Bueno, lo que ocurrió es que a principios del año pasado, no, a mediados del año pasado, el escáner había empezado a funcionar y, bueno, habíamos notado una merma que, bueno, obviamente el jefe de la unidad regional se ha comprometido a la pronta resolución del caso, arbitrando los medios que correspondan para que el escáner funcione lo más permanente posible. Y, bueno, esa es la realidad que hoy nos convoca aquí con el concejal Enzo Terrera, con el subsecretario de Protección y Prevención Ciudadana, Luis Báez, y con el director de inspecciones generales, Santiago Bermejo, que nos constituimos para ver cómo funcionaba. La policía manifestaba una buena predisposición, como siempre ha tenido en la ciudad de Puerto Madri, para con las autoridades municipales. Está el jefe de la unidad regional, Ricardo Cerda, con lo cual, bueno, nos vamos contentos porque el escáner hay un compromiso que empieza a funcionar conforme lo venía haciendo hace un tiempo. Y, bueno, hemos aprovechado la oportunidad también para hacer otro tipo de visitas a la Secretaría y Dirección de Transporte que funciona aquí en la provincia, así que nos vamos con un saldo positivo de nuestra visita. Con respecto al escáner, uno observa que pasó o está pasando la temporada y no está en funcionamiento como por ahí se pretendía, y para el fin preventivo que tiene todo esto. ¿El compromiso concreto cuál es desde la policía a la provincia? ¿Ponerlo en funcionamiento periódicamente, sorpresivamente, permanentemente? Primero, el compromiso es, diariamente tiene que estar funcionando. Y, obviamente, frente a la gran afluencia de micros que tiene que funcionar en forma efectiva. Por ahí lo que no ha habido, una gran cantidad de micros como el año pasado, lo que ha motivado dicha merma. Pero el compromiso es que funcione en forma periódica, sin perjuicio que haya controles opresivos en cualquier momento del día.